... Bien, estamos de vuelta en ampliación de Tarapoto Noticias. Si usted quiere participar con nosotros, al 942-6639-00, al 942-17-8496 y al 52-2709. Líneas abiertas cuando usted guste. Puede participar con nosotros y opinar respecto a esta solución que se le ha dado a la problemática del productor de maíz en la región San Martín. Es nuestra percepción, hemos presentado el informe con la percepción que tenemos acá en el canal sobre estos acuerdos que al final al agricultor le ha importado más ese segundo punto, que era la de emergencia o la de urgencia. Poder liberarse de lo que ellos dicen tienen un excedente que supera las 20.000 toneladas. A 20.000, 25.000, 30.000, 35.000. Estamos con el ingeniero Buenaventura. Ingeniero, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bueno, yo creo que todos hemos leído el acta, ¿de acuerdo? Y en el acta solamente aparece el primer punto de los siete puntos de la demanda de los agricultores. Y eso habla justamente del destino de estas 20.000 toneladas que se estima ahí de excedente, ¿no? De la producción de los maiceros. Y bueno, se ha encontrado por ahí una fórmula. La cantidad por un lado, 20.000 toneladas, y precio por otro lado, ¿no? Un sol por kilo. Por kilo. Bueno, nos alegramos de que haya, había una solución. Eso nos libera de tensiones. Ya tenemos la carretera abierta. Por lo menos en la zona sur, ¿no? En la zona sur. Cierto, pero como tú muy bien lo has dicho en la introducción, evidentemente eso no resuelve los problemas de fondo. Yo no creo que exista otra acta que hayan suscrito el ministro, no sé, los empresarios, ahí los productores, en la que se ve qué se va a hacer a futuro para que este tema no vuelva a incidir. Porque esta ha sido la campaña pequeña, pero ahora se viene la campaña grande. Normalmente en la campaña pequeña producimos 30.000 toneladas, y en la grande 70.000, y al fin de año son 100, 102.000 toneladas que producen los maiceros amartilenses, ¿no? Vamos con una llamada de ingeniero. Claro. Adelante con su comentario, su pregunta. Buenas noches. Muy buenas noches. Adelante, le escuchamos. Sí, justamente escuchando el programa de la abuela de la piscina, los productores de maíz, y revisando un poco el acta, realmente estamos bastante vacíos y muy sorprendidos, porque al parecer que nuestros amigos campesinos no han tenido un acompañamiento técnico, porque se viene observando, puede que las 20.000 toneladas que se estima a comprar durante los dos meses, la gran pregunta, como usted decía al principio, es no dónde están esas toneladas de maíz, esas 20.000 toneladas. Y por otro lado, hay que tener en consideración que acá en San Martín, pues, tenemos bien definidas las campañas, no la campaña chica y la campaña grande. Si estamos considerando todo esto, hasta el mes de marzo, debía haberse sembrado en esta campaña este año, la siguiente, lógicamente, el año pasado, en agosto. Entonces, estas producciones ya se han cosechado, y entonces, ¿dónde vamos a encontrar en dos meses este volumen de producción que tienen nuestros hermanos productores? Yo creo y considero que si esto es realmente una medida de lucha que se ha tomado para favorecer a nuestros hermanos campesinos, definitivamente no tiene el sustento técnico social que se ha buscado, porque en otro caso se estaría viendo la posibilidad de obtener maíz que no hay en San Martín en este momento, ni en ese volumen, para poder abastecer el mercado. Es un tema realmente que nos debe preocupar bastante, porque en nueve días de lucha no puede quedar realmente en un vacío. Por otro lado, en la misma acta, los que han suscrito el acta, si se fijan justamente en el grave error, dice viernes 14 de marzo. Y si lo han observado realmente, pues no... O sea, hay varios aspectos que no se han revisado bien, no se ha tenido en consideración el tema de las campañas que se producen los pequeños productores, que si vemos en volumen son 20 mil toneladas, que las vamos a obtener en 10 mil hectáreas, que no las hay en este momento. Por eso que esta respuesta exacta no obedece realmente a una necesidad de nuestros hermanos campesinos. Más que todo, si se pretende resolver alguna situación, serán de otros sistemas de producción, que ya viene a ser con sistemas mecanizados, que sí se pueden llegar a obtener volúmenes que pueden alcanzar estas cantidades. Por eso creo y considero que tendría que haber tenido un mejor acompañamiento los hermanos campesinos, de parte de la Ministra de Cultura, o de parte de otras instancias, de las mismas organizaciones. Yo tengo esta apreciación y espero igualmente que la población despierte. Es un gran, quizás el cansancio también de los nueve días puede haber obedecido a no revisar bien todas estas cosas. Bueno, en fin, pueden haber sido muchos aspectos. Yo tengo esta opinión, han hecho mucho a nuestros hermanos campesinos, pero de verdad me deja mucho que desear que se hayan podido participar y terminar una huelga sin realmente haber obtenido el resultado esperado. Esa sería mi apreciación. Gracias, gracias por su participación y creo que coincido y coincidimos plenamente en lo que refiere el televidente Ingeniero Buenaventura. Sí, pues, creo que ha faltado un poquito de asesoramiento, ¿no? ¿Por qué no se han tocado los otros puntos del pliego, no? Porque como dice el oyente, en cuatro meses, tres meses, cuatro meses, vamos a tener un problema mayor, porque es la campaña grande, ¿no? Y que se estima debe estar produciendo 70 mil. Teóricamente, estadísticamente, en San Martín trabajamos 45 mil hectáreas para el tema del maíz, ¿cierto? Esa se supone que son las áreas sembradas. Por dos toneladas, más o menos son 100 mil, 102 mil toneladas. Entiendo yo que Lompoyo consume 51 mil toneladas al año, pero compraba a los campesinos solamente mil. Eso significa que 50 mil vienen de afuera. Pero es un tema, pues, de la empresa privada, ¿no es cierto? Y el tema que él manifiesta, el tema de la productividad, ¿no? Este, San Martín, dos toneladas, Lambayeque, seis toneladas por hectárea, La Libertad, ocho toneladas por hectárea, Lima, diez toneladas por hectárea, y Estados Unidos, 11 toneladas por hectárea. Imagínense, ¿no? Definitivamente no somos competitivos. Que no ha sido tocado en esta... No ha sido tocado, eso se supone que es trabajo del Estado. Claro. Del Ministerio de Agricultura. ¿Cómo se promueve, no? De la Dirección Regional de Agricultura, ¿no? Y hay otro tema, el tema del Tratado Libre de Comercio, este, Cayo, que se ha firmado hace 13 años, ¿no es cierto?, con los Estados Unidos, porque el 95% del maíz que importamos viene de los Estados Unidos. Pero cuando uno negocia un Tratado Libre de Comercio, se negocian 5.000 productos. Ajá. Y de esos 5.000 productos, para el Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos, siete se definieron como sensibles. Uno de esos es el maíz y el arroz, justamente. ¿Por qué sensibles? Porque Estados Unidos tiene, digamos, subsidia a su producción, y si ese producto viene así, subsidiado, es una competencia mala. Va a costar menos, a pesar del arancel que paga, y todo eso. Etcétera. Entonces, lo que se ha hecho ahí, es durante 14 años, Estados Unidos va a pagar todavía un arancel, pero progresivamente va a ir disminuyendo. ¿Y cuándo acaba? El próximo año. El próximo año. El próximo año, el arancel va a ser cero. Ajá. Vamos, antes de completar la idea, con otra llamada más. Adelante con su pregunta, su comentario. Buenas noches. Aló. Sí, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Guillermo Chajal, le saluda. Doctor Chajal, adelante. Bien, bien. Muy encantado. El señor Pérez, el amigo Ingeniero Buenaventura, ha comentado en las redes sociales sobre una solución al tema del cooperativismo. ¿Puedes, por favor, detallarte, ya que en tiempo de solo, en tres términos, en vez de palabras, ¿cómo podría desarrollarse ese cooperativismo que hay en esta mañana para poder solucionar estos problemas, para que en el futuro no se presenten nuevamente? Gracias. Ajá. Economía del libre mercado, dice que si tú no eres competitivo en un producto, como en este caso el maíz, dos toneladas por hectárea, mientras en Lima son diez. Entonces, teóricamente, la teoría dice que si un productor no es efectivo, no es competitivo en el maíz, por ejemplo, debería trasladarse otro producto. Pero ya vemos que la teoría no funciona, porque tenemos ahí, pues, el promema agrícola. Tenemos el problema de maiceros y continúa el tema de los agricultores. Una agricultura incipiente con los maiceros, no rentable, ¿no? Claro, la teoría dice que la cadena de producción empieza en la chacra con el productor, luego viene, pues, la etapa del almacenaje, la etapa del transporte, la etapa de la circulación. Ajá. La circulación cumple, pues, un rol en la economía de mercado, porque los agricultores que son pobres y producen dos, tres, cuatro... Los intermediarios, los acopiadores. Claro, hectáritas de maíz, evidentemente, no van a poder sacar su maíz desde la chacra hasta el consumidor. Por lo tanto, necesitan de un lugar de almacenaje, necesitan de maquinarias, necesitan de camiones, de manera que el comercializador cumple un rol en la economía. Pero de pronto la discusión es cuánto se lleva, pues, el intermediario, y eso es todo un debate. Sí, pues. Entonces, aprendamos de la experiencia. Aquí en San Martín tenemos experiencias cooperativistas. Oro Verde. Yo escribí y gané un premio nacional por hablar sobre la experiencia de Oro Verde. Es una experiencia valiosísima. Es una cooperativa exitosa. Producen los lamistos que esas tierras que antes se dedicaban a la coca, los agricultores pobres, porque no eran los agricultores ríos, que tenían tres, cuatro, cinco hectáreas, que se juntaron y armaron la cooperativa con una buena dirección. ¿Y sabe quién es un mercado consumidor? Alemania. Los alemanes toman el café orgánico de Oro Verde, de los lamistos. Muchos de ellos son nativos. ¿Y quién es la empresa certificadora? Una empresa holandesa. O sea, la producción San Martínense, organizada cooperativamente, está en el mercado mundial, y con alta calidad, porque es un café orgánico. Pero trasladando el maíz, ingeniero. Esa experiencia sí la podemos, pienso yo, trasladar. Sí, como asociación, como asociaciones. Como asociación, como cooperativa, no manejada por el Estado, sino por los propios productores. De esa manera, los agricultores pobres, organizados, podrían tener, digamos, mayor parte del precio para ellos mismos, y aparte que les permitiría hacer economía de escala. Porque, por ejemplo, el mercado mundial. Si Estados Unidos exporta maíz al mundo, ¿por qué Perú no? No, ¿no? Si tuviéramos que exportar, hay una condición en el mercado mundial. Aparte del precio, y la calidad, volumen. Si no producimos en volumen, si no tenemos economía de escala, solo los agricultores pobres no la van a hacer. Tenemos que organizarnos para dar ese sistema de economía de escala, porque eso es lo que exige el mercado global, y esa es la tendencia mundial. Bueno, pues en todo caso, ahí entra a tallar el trabajo de promoción del rol promotor del Estado, este ingeniero. Cosa que no existe. Claro, y el gobierno regional. El gobierno regional. Porque la ley le asigna al gobierno regional la función del desarrollo. Ajá. ¿Cómo implementar el desarrollo? No hay Estado empresario. Porque eso también ha demostrado, ¿no? El Estado manejando las empresas es un caos, es un desorden. Hemos tenido 300 empresas, Petro Perú, Electro Perú, Hierro Perú, y todos los Perúes fracasados. ¿No es cierto? Ese modelo no funciona. Entonces, la propia organización cooperativa de las empresas, ¿no es cierto?, puede ayudarnos en esta solución. El economista Miguel Jalcria decía ayer que en el Perú se han hecho muchas asociaciones, pero muchas cooperativas buscando esa asociatividad que permita elevar el nivel de productividad, el nivel de ganancia de los productores, pero no todas han funcionado. Bueno, nosotros tenemos las experiencias en San Martín. Oro verde es una, café. Acupagro es otra. Es el cacao. Es el cacao. Y tenemos otra más de la palma aceitera. En Dupal. En Dupal. Ajá. Y están funcionando. Y están funcionando bien. Ajá. Tenemos el mejor, uno de los, el café más, el cacao más aromático del mundo. Tenemos el café orgánico, oro verde. Y bueno, a ver si nos organizamos los maiceros. Pero de pronto si le hacemos caso a la teoría que dice que si no eres competitivo en esto, cámbiate. Entonces ahí tiene que cumplir un rol también el Estado, el rol de promoción, ¿no? A ver, investiguemos. Yo sé que el INEA tiene variedades de maíz, ¿ah? Que han estado trabajando en temas de investigación. Pero no sé, habrá que hacer el efecto difusor, la transferencia de tecnología. Pero eso se hace mejor si los agricultores están organizados. Y la cooperativa yo creo que puede ser una buena alternativa, ¿no? Ingeniero, ahora, en la reunión se habló también de los TLCs. Se habló también de los aranceles. Ahora, ¿se puede revisar un tratado libre de comercio hablando propiamente o de forma específica de Estados Unidos? Yo pienso, Cayo, te decía en la mañana, en otra entrevista, de que todo es posible. Ajá. Incluso la constitución se puede cambiar. O sea, en algún momento yo hablaba con algún amigo y hablamos en términos jurídicos de la cosa juzgada. Que cuando es la cosa juzgada resulta que era sagrada. Y no es así. Ajá. Porque incluso existe la cosa juzgada constitucional que también se puede revisar. Y finalmente, si la constitución la puede revisar, todo es revisable, incluso los tratados de libre comercio. Pero es difícil. Porque un tratado de libre comercio, pues, tiene el rango constitucional. Porque ha sido ratificado por los congresos de los Estados Unidos, en este caso, y del gobierno peruano. ¿No es cierto? Hay compromisos que tiene el Estado peruano. Pero en medio de eso, ¿no es cierto? Sí es posible ser competitivos. Porque el tratado de libre comercio tiene que ser evaluado en su totalidad. Hablamos de 5.000 productos. ¿No es cierto? De esos 5.000 productos, 7 son sensibles si tenemos problemas con el maíz. Resolvamos el tema. Una tendencia dice que la costa más bien debería dedicarse a producir maíz. Porque ahí tenemos los mejores indicadores. ¿Y por el llano? Y San Martín más bien debería ser el tema arrocero, si se trata de especialización. Porque en la costa los desiertos están improvisando. Y cada vez es más difícil producir arroz. Y se supone que en la selva baja existe, digamos, el hábitat para poder producir. En fin, son cosas que hay que ir direccionando como Estado para ir resolviendo los temas. Entonces, habría que revisar todo el tratado. No solamente el tema del arroz o el tema del maíz. Pero para eso también existen mecanismos como la llamada franja de precios. ¿No es cierto? Que se ha discutido en la Organización Mundial de Comercio. Y que todos los países... Y que se establece como protección para el productor. Para el productor. La establece también el gobierno peruano. ¿No es cierto? Para el arroz, para el maíz, para la leche, en polvo. Y para un producto más. Que se me va en el azúcar. ¿No es cierto? ¿Qué significa? Establecer una franja de precios. Establecer precio máximo, precio mínimo para el maíz. ¿No es cierto? ¿Cómo se hace ese cálculo? Se revisan los precios internacionales máximos y mínimos en los últimos 60 meses. En los últimos 50 años. Se saca un promedio. Se calcula un término estadístico que se llama varianza. Con la varianza tú sacas el precio máximo, precio mínimo, pero fijo. Ajá. Por ejemplo, si el precio mínimo fijo es un sol por el kilo de maíz, si el importador trae a menos precio, por decir, a 70 céntimos, el diferencial de 30 céntimos tiene que pagar un derecho. De manera que el precio se mantenga en un sol y no baje y afecta al agricultor. Ajá. De esa manera yo me proyecto. Yo me proyecto. Yo me proyecto. Voy a sembrar y voy a ganar mi cosecha a sol el kilo. Claro. Pero con lo que ocurre es que yo me proyecto y no alcanzo el sol si no llego a 60, ¿no? Por un lado y por el otro lado con el precio máximo, por decir, 2 soles, y el importador lo trae a 3, el Estado le compensa. ¿No es cierto? Al importador. Claro. Porque igual, el país necesita 2 millones de toneladas de maíz para su mercado. Claro, eso 75% va por los pollos y los peruanos comemos pollo todos los días. Eso es un producto de consumo importante. No se puede dejar de consumir. O sea, hay que traer de todas maneras. El problema está que se ha cambiado el criterio. Claro. Ya no hay un precio mínimo fijo, sino un precio que le llaman ad valore. Ajá. De acuerdo a cómo evoluciona el precio en el mercado. O sea, todos los días. Y eso ha generado que... Y eso ha generado que... Que haya inestabilidad. ...se mantenga abajo porque el precio internacional del maíz está abajo, el importador ya no paga el diferencial, ya no hay precio de protección para el agricultor campesino, viene más importación, nosotros debemos importar 2 millones de toneladas y estamos importando 3 millones, entonces generamos toda esta problemática, ¿no? Vamos. Entonces, ahí alguien en el Ministerio de Economía metió la mano. Ajá. ¿No es cierto? Ya... Ya desajustó la tuerca. Claro, de pronto para favorecer al importador, ¿no es cierto? Entonces, ese criterio está mal porque hasta ahora el Ministerio de Economía no ha dado una explicación a los peruanos sobre por qué ha cambiado el criterio. Ajá. Vamos con otra llamada, adelante con su comentario, pregunta, buenas noches. Hola. Sí, adelante, le escuchamos. Quiero dar un saludo cordial al ingeniero. Hola, ¿cómo estás? Para participar en su programa porque estoy escuchando ya de algo, de ratos, el programa de la producción del maíz y del arroz. Para mí, el conductor de programa, a medida, pues, está recibiendo instrucciones, una doctrina sobre otras cosas. Más bien, yo le sugeriré al ingeniero que doctrine a la gente que le corresponde este área, en caso de los psicoactores. ¿Por qué no busca una fuente que pueda entrar a los lugares de enseñanza, de doctrinar a la gente lo que él está comentando? ¿Qué sacamos con la gente más tantas veces que nosotros no entendemos esto de la agricultura? ¿Cómo, cómo, hasta dónde podemos entender algo que no va a entrar en otra mente en la práctica? Porque lo que estamos escuchando es una teoría, reitero, yo le subiré al ingeniero con respeto que merece, parece que al señor Mejía le está instruyendo, le está adoctinando cosas, ¿cómo se condena? Él debe salir a adoctinar a la gente a quien le corresponde, él precisamente sabe a quien le corresponde y que se llame a las reuniones, a las organizaciones, a los productores para incentivar esto, para meterse en el cerebro de que qué cosa es lo que tienen que hacer. Cuando hay gente que sabe cultura, que no sabe lo que es Estados Unidos, no sabe cuántos producen, lo que debe saber a Romén, si queremos dirigentes, señor, nada más. Perfecto. Gracias. No creo que sea mala sugerencia, ¿no? Interesante. Pero tampoco hablamos de adoctrinamiento, ¿no? Lo que pretendemos es, de repente, como dice mucha teoría, lo que se pretende es que se entienda, ¿no? Entonces ya tenemos como conclusión, de repente usted no lo ha sacado, dos puntos importantes que se puede trabajar, que son las asociatividades y ver el tema de la franja de precio, ¿no? Que se mantenga, tanto mínimo como máximo. Vamos con otra llamada, luego vamos al anterior ingeniero, de alguna forma para responder, no es mala idea. Vamos con otra llamada, adelante con su pregunta, su comentario. Buenas noches. Aló. Sí. Para hacer otra pregunta, ingeniero. Bueno, lo que estaba comentando referido a TLC y referido a la Constitución, esto es lo que llamamos en el mundo jurídico, en el mundo constitucional, los contratos ley. Eso está regulado en la Constitución y eso, pues, es factible también, inclusive en la renegociación. Y eso también lo tenemos como contratos ley, lo referido como ejemplo, Perú como la compañía telefónica. Entonces, estos contratos también son contratos ley, pero son sujetos de ser regulados y renegociados de acuerdo con una de las partes. Y eso también puede ser tema en TLC. Ahora, la pregunta para el ingeniero es, ¿qué garantía se da en el acta que está firmado para el avancamiento de la huelga de los maiceros de que el maíz, el precio del maíz, en la tonelada a misones, se le cumple directamente a los campesinos? Porque también puede darse el caso de que la compra se le dé a los intermediarios. Entonces, imagínate, ¿el campesino lo va a vender directamente al Estado o es el intermediario que realmente va a beneficiarse en este acuerdo? Entonces, ¿qué garantía hay para el campesino que su productor del capo sea comprado por el Estado al precio de mil soles? Gracias, ingeniero Buenaventura. A ver, vamos con lo primero, ingeniero. Yo estoy sacando conclusiones de todo lo que se está diciendo para ver si encontramos posibles soluciones al tema agrario. Yo no soy un ducho, no soy un experto y traigo a gente que conoce, ¿no? Ahora, dice el televidente, hay que llevar esas enseñanzas a los directamente comprometidos con el tema. Sin embargo, tampoco hay, digamos, mucho interés en conocer esos temas y de mejorar la capacitación de cada agricultor. Claro, lo que dice él, lo que él llama el adoctrinamiento, ¿no? Pero creo que aquí estamos cumpliendo un rol porque estamos en un medio de comunicación. Claro, y lo que estamos... Estamos escuchando, me imagino, la gente de los gobiernos regionales, la gente de la Dirección Regional de Agricultura, que no sé qué hacen, no sé para qué tenemos un Ministerio de Agricultura, si esta es su función, esta es su chamba, este es su trabajo. Y yo, como he dicho, ingeniero, estoy sacando conclusiones que muy bien se podían plantear, como son las asociaciones, se ha hablado mucho de ello. Y hemos tenido cuatro gobiernos regionales, pero para ninguno ha sido prioridad la agricultura. Claro, mucha, 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 mucha pompa en los ofrecimientos, pero... Se ha hecho trabajo, no, hemos trabajado de infraestructura, pero ya pues, ahora tenemos que entrar al tema, ¿no? Al tema esto del TLC, que no se ha dado estos 14 años para buscar competitividad. Pero tampoco se trabaja en buscar eso. No, no se ha trabajado. Yo, personalmente, por lo menos estuve con los maiceros ahí reunidos con sus dirigentes, hace algunos días, un poco internalizando con ellos, conversando con ellos, viendo este tema, esta problemática, ¿no?, conociendo, ¿no?, y tratando de ver. Y bueno, al final cumplimos con nuestro rol, ¿no? O sea, yo soy docente universitario, y venir a... Cuando tú me invitas, Carlos, a hacer un poco también de ausencia de lo que uno conoce, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Como decía, pues no soy ducho en el tema, no soy experto. Bueno, ya soy ingeniero electrónico. También estoy aprendiendo. También estoy aprendiendo. Vamos aprendiendo a estudiar. Y viendo, pues, las formas, de repente no les ha gustado, no les gusta el término antalginazo, ¿no? Sí. Y es una forma de adormecer el contexto, de adormecer la situación entregando paliativos. Claro. Porque yo considero que ha sido paliativo el día de hoy. Porque una antalgina de pronto te baja la fiebre, pero no te cura de pronto la infección. No te cura. Se genera la fiebre. No te cure. Y dentro de poco esa fiebre va a levantarse otra vez. Sí, o sea... Lo vamos a calentar porque no hemos encontrado soluciones a la problemática, ¿no?, a la estructura, al meollo del asunto. Hemos resuelto el tema coyuntural, pero parte del tema del mediano y largo plazo. Exacto. Y eso ya es tema del Estado, tema del futuro gobierno regional. De la federación y de productores. De la federación también. Tiene que insistir. Y creo que ahí faltó un poquito, lo que decía el anterior televidente, un poco de asesoramiento para insistir en esos temas y en acta establecer compromiso. Sí, pues, no... Compromiso del Estado, ¿cierto? No pasar por aguas tibias, ¿verdad? Sí, ahí, como que se pasa por aguas tibias. Y el otro tema del otro televidente, ¿no? Que nos habla ahí de los contratos ley, del Tratado de Libre Comercio, ¿no?, ¿cierto? Bueno, pues, hay que decirle a él que yo aprendí de que el derecho surge del hecho. Si la realidad cambia, la ley cambia, ¿cierto? Porque la ley lo que debe regular son los hechos reales, concretos, ¿no? Si hubiera un problema y todo finalmente es revisable. Solamente que no es tan fácil en algunos casos. Un Tratado de Libre Comercio es un tratado internacional que tiene rango constitucional. El concepto no es contrato ley porque no es con una empresa, es con Estados. Entonces, eso no es... es difícil, ¿no? Pero, como te digo, tendría que ser toda una evaluación. Pero tampoco es inmediato. Porque, claro, podemos no ser competitivos en el maíz. Oye, pero somos competitivos en el cacao y somos competitivos en el café. Dejamos de producir maíz y hacemos lo que sí podemos hacer mejor. Ahora, el tema de las importaciones no es malo tampoco. Claro, no, porque, ya te decía, la demanda de maíz es 4 millones de toneladas y producimos 2. Hablando de otros productos también. Hablando de otros productos también. Claro. O sea, nosotros compraremos del exterior aquel producto en el que no somos competitivos. Y le venderemos al mundo aquello donde sí somos competitivos. Y esa es nuestra chamba. Y ese chazo se llama gobierno regional. Y llegan productos importados que también necesitamos. Claro. Esa es la chamba del gobierno regional. Claro. ¿No? Es competitivo para insertarnos en la economía mundial. Bueno, y preguntaba también el hecho de a quién va a favorecer, ingeniero, esta solución de la paralización el día de hoy. ¿No? ¿A quién va a favorecer directamente al agricultor la venta de la tonelada a mil soles o de repente al acopiador, al intermediario? Sí. Ahora, si son productores... El agricultor normalmente siembra 5 hectáreas, 6 hectáreas, a 2 toneladas. Si siembra 5 hectáreas tienes 10 toneladas. ¿Cuánto vas a sacar de ahí? A 30 céntimos sacaría después tus 3 mil soles. Con eso ya tienes para comprar el cuaderno, el lápiz para los hijos ahora que ha empezado la escuela. Ese es el drama de los campesinos. Ni siquiera tenían su platita para ya comprar el uniforme, los zapatitos a los muchachos. ¿No es cierto? Bueno, creo que alivia el tema del agricultor. Bueno, el comerciante sacará pues su tajada. ¿No es cierto? Porque me imagino que por ejemplo Don Pollo no va a comprar pues a cada agricultor que viene a traerle, qué sé yo, 4 sacos, 5 sacos. Además quiere que esté seleccionado, que no tenga humedad. Eso tiene que hacerse pues en un almacén. Mínimo el 15% de humedad. Y tiene que garantizarse las 750 toneladas semanales. Y si se hace la examina, si se examina, revisa el producto y resulta que a mi criterio no es 15%, sino tiene 20%, ¿qué hago? ¿Regatir? Oye, no sé, mandará pues técnicamente. Oye, sabes que este, tu humedad es de 20%, a mí no me sirve, te voy a pagar 500. Te voy a pagar 500, te voy a pagar menos. ¿No es cierto? Entonces yo creo, ¿quiénes se benefician? Bueno, deben beneficiarse todos. Incluso nosotros que somos los consumidores. ¿No es cierto? Yo creo que al final beneficia a todos. Lo deseable es que beneficie más al agricultor que es quien produce. Que es el que suda la gota gorda, ¿no es cierto? El que genera valor. Si la huelga, el paro de nueve días se ha planteado para encontrar beneficio del agricultor. Claro, el agricultor es el que genera el valor. El resto es parte de la cadena productiva. Que tiene que tener un beneficio, sí, porque también ha hecho una inversión, ¿no es cierto? Claro. Pero hay que estudiar ahí que no sea abusivo. Que gane lo suficiente y necesario para... Sí, pues, y ahí es importante el tema, pues, de la inversión, ¿no? El agro en general tampoco ha tenido soporte el gobierno. Siempre ha carecido ese soporte y más los productores de maíz en la región de San Martín. Sí, pues, somos neoliberales a ultranza, ¿no? O sea, el mercado resuelve solita... Claro, que regule, ¿no? Que regule. Y eso no funciona. El Estado sí tiene un rol que cumplir ahí. El valor regulador y el promotor del desarrollo. Vamos a recibir otra llamada. Adelante con su pregunta, su comentario. Buenas noches. Aló. Me dice Guillermo Chajar. Doctor Chajar. Hola. Sí, quiero preguntarle a la juventud y decir en público. Ingeniero, la verdad, yo le felicito. Tiene muy buenas ideas. Esas ideas, me preguntaba, ¿por qué no se nos ocurrió anteriormente a las otras autoridades, al presidente regional, al gobernador regional? Ah, porque realmente el problema del maicero no data apenas de tiempo, data de mucho tiempo. Entonces, la idea del cooperativismo, de la asociación, es una muy buena idea que usted está dando como alternativa. Me pregunto, ¿esta idea que usted tiene, lo tendrán nosotros candidatos para la solución al tema agrícola, por lo tanto no existe políticas agrarias para nuestra región? Y si usted está postulando para la gobernación regional, me gustaría saber si se está postulando para, en todo caso, votar por usted. Gracias. Ya tiene un voto asegurado, Esteban. Ya tengo un voto. Por lo menos, por lo menos. Que no sea de la familia, ya tiene un voto. Mira, nos vamos a la experiencia. Justamente comentábamos con Cayo hace un rato de que ya tenemos cuatro gobiernos regionales y las prioridades nunca han sido la agricultura. Con César Villanueva la prioridad ha sido la infraestructura económica y un poco la infraestructura social. Ergo, carreteras, puentes, lo cual está bien. Prácticamente toda la red vial nacional en San Martín está asfaltada. Y algunas redes de nivel departamental que conecta una provincia con otra. ¿Hemos avanzado en eso? Sí. ¿Hemos avanzado un poco en infraestructura social? Sí. Ahí tenemos algunos hospitales, algunos colegios interesantes. Está muy bien. Pero siempre decía yo, Cayo, que lo conversábamos. Tenemos una carretera bonita. Mi amigo Cifentes, que vino a visitar hace un par de años, y nos fuimos a Moyobamo a la carretera. Oye, qué bonita esta carretera, ¿no? Hermosa, al costado verde. Qué hermosa es tu tierra, ¿no es cierto? Pero al costado de esa carretera bonita, ¿qué tenemos? Agricultores pobres, con niveles de productividad bajísimos. Puede ser, si un eventual gobierno nuestro, nuestra prioridad va a ser la agricultura. Porque yo estoy diciendo, en la agricultura está el problema. Sin prozo y sin verso. Claro. Ajá. En la agricultura está el problema. ¿Cuál es el problema? La pobreza. Ajá. Los pobres en San Martín son los agricultores, pero también está la solución. Bueno, había una llamada, se ha ido la llamada. Bueno, ingeniero, estamos ya culminando, son 10 y 3 de la noche. Agradecer a la gente que ha participado el día de hoy. Bueno, pues, no en todo caso, aprendemos todos los días. Y alguien planteaba, ya para terminar, el fondo de garantía, ingeniero, ¿no? Un fondo de garantía que se genere un presupuesto y que lo maneja el gobierno regional. Pero vamos con la última llamada. Adelante, con su pregunta o comentario. Buenas noches. Sí, buenas noches, señor conductor del programa, ¿no? Ajá. Soy agricultor, ¿no? Sembrador de maíz. Tengo la experiencia bastante como agricultor. Desde el año, había préstamo agrario, el banco agrario, ¿no? Donde se incentivaba el almacén de casa, de ENSI. Ajá. Y para mí, ahorita tengo 65 años y nunca hemos progresado vendiendo arroz ni maíz. Porque había una corrupción desde el propio gobierno de casa. El mismo director de casa era comprador de arroz, no era agricultor. De ENSI, el mismo gerente, era comprador de maíz sin ser agricultor. El gobierno de Fujimori nos ha quitado el banco agrario y ha puesto entre la oferta y la demanda para vender nuestros productos. ¿A quién beneficiando? Al intermediario. Ahorita yo me estoy mirando en lamas. Al ingeniero le he escuchado detenidamente que dice que hay que organizarnos. Desde Alan García se hemos organizado en comités agrarios y con Fujimori en empresas comunales. Que cada región tenía su representante en Lima. Con el señor Absalón Vázquez, quien les habla, Ciro, dirigente de acá de San Martín, en Lima. He estado muy bien en Fujimori y nunca nos han llevado a un progreso como agricultores. Entonces, nuestra venta de maíz, nuestra venta de arroz, no está bien pagado de precio. ¿Por qué? La experiencia que tengo. No somos un país que producimos para exportar. Porque no tenemos en cantidad. Incluso en Pucalpa hay un centro de acobio que yo le he hecho el proyecto. Cuando hemos llamado de envasados para comprar harina de yuca, para comprar maíz, envasados en Campo Verde. Señor periodista, si quiere, si usted puede identificarse, que nos ha dado la FAO. Y la FAO ha visto que es un elefante blanco, que ahorita funciona en Campo Verde. Y que no se han hecho trabajar porque no tenemos la capacidad, la producción, lo que debemos poder exportar. Incluso hemos tenido en Guampanico, con los agricultores de Ayacucho, de todo, diciendo que podemos la papa. Ni la papa producimos, ni el trigo. No podemos competir con otros países. ¿Qué es lo que juega, señor Puebla, en Puebla, en el lugar de nuestra agricultura? Y aquí en San Martín tenemos nuestras tierras pobres. Decimos que somos generadores de cacao total. Yo quisiera que usted te diga cuántas carteras es sanado a San Pablo, o sea, yo ahorita tengo dos hectáreas, cada ocho años, recién vendo 20 kilos. ¿Qué van a morir? Las tierras son alturas. Entonces, hay sequías. Cuanto una agricultura tecnificada para poder vender algo, nuestro maíz. Escucha al ingeniero que hay que unirnos. Cuando aquí en Lama, tal vez una hectárea puede ser 500 kilos, mucho, mil kilos. Entonces, ¿de qué vamos a vivir? Necesitamos una agricultura subsidiada, señor periodista, para que nos puedan apoyar el Estado. El Estado no hace mal por nosotros. Tecnificar ingenieros. He venido al Ministerio de Lama. He dicho, hay que organizarnos, queremos progresar, tenemos problemas en la agricultura. Acá no, son solo funcionarios, no van de oficina, pero no se identifican en el campo. En otras regiones están mirando qué problemas tenemos, por qué no cosechamos. Pero acá en San Martín no. San Martín es agrícola porque, aunque decimos, hay una piedra, decimos, un gran de fuego produce solo para nuestro autoconsumo, señor periodista. Eso le quiero decir, cómo va a funcionar estas organizaciones. Todos los budistas nos engañan. Todo eso ha dicho que ya no vamos a sembrar maíz ni arroz, vamos a sembrar caña para el etanol. No hay un producto ingeniero que está al frente, que estoy viendo. Un producto que sustituye la coca, por eso la gente se dice sembrar la coca, soy un periodista. Porque no hay, pues, un maíz, un cacao, está a cuatro soles el kilo. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Ustedes que están con la prensa, apoyen y hay que que nos miren las autoridades que nos representa el presidente del gobierno regional. Que miren, pues, que hay una agricultura tecnificada para poder nosotros exportar. Y de todas maneras vamos a vivir importando productores porque no tenemos la cantidad ni la calidad. Gracias, señor periodista. Perfecto, gracias, gracias. Creo que ha resumido, ha resumido en pocos tiempos la problemática del agricultor. Qué interesante participación. El agricultor no habrá ido a la universidad, pero es sabio por lo que ha experimentado. Claro que sí. Mira todo lo que nos ha dicho. Claro que sí, el punto neurálgico ingeniero, la corrupción. Sí, y más allá de eso, ¿no? El tema. El Estado. El Estado. El Estado empresario, fracasa. Ahí están las experiencias que le contienen, sigue casa, maíz picota. Y teniendo la gente también metida en el negocio. O sea, el modelo estatista, fracasa. Viene con Fujimori, mismo lo ha dicho, el modelo neoliberal, fracasa. Entonces apliquemos, pues, el método dialéctico, tesis, antítesis, saquemos una síntesis. Yo estoy sacando una síntesis, pero sobre la base de experiencias que hay en Mimolamas ha funcionado. El tema de oro verde. Es una experiencia interesante que hay que estudiarla, a ver si la podemos replicar creativamente al tema del maíz, al tema del arroz. Ahora, alcanzar niveles... El milagro San Martín. Ahora, alcanzar niveles para que el Estado subsidie la agricultura, yo creo que... No, pues, eso no es sostenible. Porque ese era el Estado hasta... Ahora, ¿qué podría subsidiar? Hasta los años ochenta. ¿No podría subsidiar en todo caso? Claro, porque ese Estado subsidiador finalmente terminó colapsando. Y esa fue la crisis de la hiperinflación. O sea, eso no funciona, ¿no es cierto? Hay que buscar modelo creativo. Yo creo que mercado puro no funciona. Estado puro no funciona. Lo que tenemos que hacer es mezclar. Ajá. Estado con el GAO. Y ahora... Y esa experiencia es el gobierno. Y ahora tenemos la chance, la oportunidad de decir todas estas cosas, pues, ¿no? En estas mesas de trabajo, de diálogo. El hecho de tecnificar la agricultura hace mucho tiempo se está diciendo. Incluso han habido ofrecimientos de candidatos que han llegado a ser gobierno que no han hecho nada. Claro. Solamente el verso, solamente la prosa. Porque hay que generar las condiciones. Si los agricultores se unen, hacen economía de escala, van a tener capacidad para ellos mismos, tecnificarse. Y ser competitivos. Sin necesidad del Estado. Con el apoyo, con la promoción del Estado, sí. Pero lo que queremos es que ellos mismos, ¿no es cierto?, alcancen esos niveles. Y sí se puede, con una buena dirección. Oro Verde es una experiencia de agricultores nativos, en su gran mayoría de lamas, que no han pisado la universidad, que producían coca, y que aportaban 3, 4, 5 hectáreas nada más a la cooperativa. Pero ha tenido una buena dirección. Entonces, el tema ahí es la dirección. Y no es dirección de Estado, es la dirección privada. Bueno, gracias por las llamadas y por el comentario último, que creo que ha sido muy acertado, y que ha resumido la problemática de la agricultura en años, en cuestión de minutos. Así es, ¿no? Ha sintetizado este tema de la contradicción, ¿no?, de lo que ha pasado en nuestro país. Y por ahí tenemos que hallar la solución, ¿no? Combinando creativamente esas cosas, tenemos que ir hallando la salida, y ojalá, ya no hablemos de campesinos, de agricultores pobres, sino de empresarios agrícolas. Esa es la transformación cualitativa que tenemos que hacer en el campo. Perfecto. Nos vamos, Ingeniero. Nos vamos. Gracias por haber venido. Gracias también a la gente que nos ha acompañado, con críticas, con cuestionamientos. Bueno, pues, puntos de vista se respeta, y nosotros también estamos para respetar y que nos respeten, ¿no? Gracias a todos por la participación. Nos vemos el día de mañana. Mañana volvemos con un precandidato, un precandidato no oficial, va a venir el día de mañana con José Rocha. Hemos invitado ya desde la semana pasada, él va a participar en las internas del Partido Acción Popular para la provincia de San Martín, ¿no? Y decimos precandidato no oficial porque todavía el proceso de registro de los aspirantes no comienza en los partidos, en los partidos a nivel nacional. Aunque ya hay el cronograma, ¿ah? Este mes hasta mayo. Desde el 7 de marzo hasta la quincena de mayo, los partidos van a organizar sus internas, sus primarias. Y parece que en PPK se suman más precandidatos y se anuncia a don Pompilio Ramírez como aspirante a participar en las internas de Peruanos por el Cambio. Nos vamos hasta el día de mañana. Gracias por la atención y pensada. Que tengan buenas noches. Música 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 Gracias por ver el video.